Y vamos, como cada lunes también, de la mano de Jesús Botellón, a analizar lo que ocurrió en el partido de ayer. Un partido quizá algo gris con respecto a los últimos encuentros del Betis, pero como dijo el míster, cuando no se puede ganar, es bueno tampoco no perder, ¿no? Exacto, yo creo que es una de las máximas del fútbol, lo que no has sido capaz de ganar en 85 minutos, no lo pierdas en 5, como se dice en el argot. Pero es cierto que es un partido de distintas lecturas, al final yo creo que todos con esa sensación amarga de no haberse podido llevar los dos puntos que quedaban. Un puntito, campo complicado, tal y como fue el escenario, y si quieres podemos pasar a entrar en el análisis desde el planteamiento a los datos, fíjate, el once del Betis, Edu, William Carballo. Con dos cambios, ¿no? William que entró en el centro del campo por guardado y editor por linens, ¿no? Sí, con William la idea era tener el control del juego, intentar que con balón tuviésemos las ideas más claras, pero en frente el Elche nos metió en una vorágine de fútbol control, de ida y vuelta, en la que apenas pudo el portugués desplegar su fútbol. Al lado Guido Rodríguez, con esa labor de contención siempre aseada, siempre jerárquico en el centro del campo, y luego Canales y Fekir por delante. Pero fíjate en los datos, el Betis tuvo más el balón, pero muy al final, en la segunda parte, ¿no? Porque el Elche tuvo más posesión, sobre todo en la primera parte, donde el equipo estuvo más incómodo. Sí, como que se habían cambiado los distintos planes de ruido. Los roles, ¿no? Sin embargo, en datos, fíjate que el Betis comete más faltas, fue más intenso, tuvo menos pérdidas y recuperó más balones, 56 por 50, en definitiva. Más balón, más intensidad, más agresividad, pero en lo que es el fútbol, en la eficacia de cara a portería, estuvimos en igualdad de condiciones. Tres tiros entre los tres palos de los dos equipos. Pero si siete fuera del Betis también, en cuanto a llegada. Fue un partido en el que la eficacia de cara a portería no estuvo a la altura de todas las opciones. Edu, todos los disparos, aquí lo vemos en la izquierda, todos los disparos del Betis y todos los disparos del Elche. Un gol por equipo, pero es cierto que el acoso y derribo que intentó Pellegrini con esa segunda línea, con los futbolistas del centro del campo. El juego no fue brillante, pero ocasiones de sobra y muy claras tuvo el equipo. Muy claras, sobre todo esa última de esas contras en los minutos finales. Y yéndonos a los carriles de ataque, el Betis fue fiel a la manera de Pellegrini de interpretar el juego por las bandas. 52,1 por la banda derecha, 21,4 en el carril central y solo un 26,5 en banda izquierda. Se ve la diferencia entre la banda derecha y la banda izquierda, Edu. Más de la mitad y fíjate que a lo mejor recordando un poco el partido, a mí no me dio esa sensación. Que se volcara tantísimo por banda derecha con respecto a la izquierda. Es cierto que hablamos muy poco, Dale Moreno, en la proyección ofensiva. Es cierto también que por ahí Canales en la primera mitad estaba como falso interior metiendo su fútbol hacia adentro, buscando a Fekir. Pero por izquierda apenas aparecimos y si lo vemos en la zona de ocupación, Edu, se ve todavía más gráfico esa zona roja que es por donde más tiempo están los futbolistas. Fíjate, abajo a la izquierda un vacío completo. Y un centro del campo donde sí, el Betis intentó desde esa zona media mantener el ritmo del juego, sobre todo en la segunda mitad. O sea, poca presencia posicional en el centro del campo, en campo rival. Las bandas por derecha y por izquierda, y aquí lo vemos reflejado el porqué. Este es el planteamiento inicial de Pellegrini. Los futbolistas que salen de inicio, yo creo que Emerson por la banda derecha radical, Alex Moreno, Aitor ayudando también a Emerson. Sí, más vertical por la banda y canales más mediéndose por dentro, ¿no? Ese es el plan de Pellegrini. Lo que ocurre es que, sobre todo con un Fekir que estuvo menos tiempo en campo rival, sobre todo en el área, estuvo más casi en labores de creación. Y cuando eso sucede, el Betis sufre, porque la clarividencia del internacional francés... Si es más arriba, más cerca del área, ¿no? Si es cerca de la portería rival, mejor. Pues, un tribote casi en el centro del campo, con William, con Guido y con canales Edu. Y fíjate, estos son los minutos que estuvo Borges Iglesias en el terreno del juego como delantero centro. Banda izquierda con Alex Moreno muy solo y Aitor y Emerson en banda derecha. Por lo tanto, el plan de Pellegrini, que en principio lo que quería era tener afluencia por fuera, vemos que por una de las bandas, por la banda izquierda, no fue tan eficaz el fútbol. Esta sería la radiografía justo antes del gol, Edu, fíjate... De la jugada del gol del Betis, del penalti. Del penalti, fíjate, la acumulación de efectivos del Elche y después la acumulación de efectivos del Betis. Los mejores minutos con Borges Iglesias en el terreno del juego. Jugada que nace de William, pero con Fekir en el área, con Alex aquí en la frontal, Borges haya metido ahí casi en la área pequeña. Y esta es la segunda parte, comentabas tú, el Betis tuvo más el balón. Ahí sobre todo porque Canales ya abandona definitivamente la banda, se mete con Guido en el centro del campo, acompañando también a Fekir, hemos puesto ese circulito donde ahí los mejores minutos con el balón fueron con esos jugadores ahí en esa zona media. y con Joaquín en banda derecha, intentando ahí el míster... A abrir el campo también un poco. A abrir el campo. Aquí lo traemos en esta imagen ya de la segunda mitad, minuto 87. Vemos a Fekir, vemos a Joaquín, vemos a Emerson, la banda derecha por supuesto. Yo creo que esta es la acción del centro y el remate de Loren entre los tres. Exacto, y de nuevo, anteriormente era la primera parte, esta es la segunda, muchos jugadores del Elche en campo propio. Pero un Elche que no se metió atrás. Eso, por si alguien no vio el partido...